No sé si puedas soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Me dicen que eres piedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame rosa, espina de rosa Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final